bienvenidos al copcas en este espacio compartiremos noticias actualidad información y entrevistas de interés sobre el mundo olímpico en paraguay y el copcas hoy nos trae consejos para mantener la salud mental en épocas de cuarentena la psicóloga del cop maricel chávez nos dio consejos para manejar las emociones y la ansiedad en épocas de encierro todo esto y más en el copcast un podcast del comité olímpico paraguayo definitivamente estamos viviendo una situación que inesperablemente impacta en nuestras emociones somos seres emocionales entonces esta situación impacta sobre nuestras emociones y por eso también en nuestros pensamientos y sobre la manera en que vamos a actuar y todos estamos viviendo un cambio de 180 grados con el COVID-19 cambió todo verdad esta situación no nos despierta algunas emociones como desorientación ansiedad verdad y si tenemos que definir tres elementos asesores que vemos los psicólogos son justamente el cambio existe hoy en día el miedo y la incertidumbre son los tres estresores que todos estamos atravesando lo que está ocurriendo nadie puede evitar pero si lo que podemos tratar es de transitar día a día de la mejor manera posible y esto lo hacemos justamente utilizando ciertas técnicas que nos permitan mantener cierto grado de calma en donde todos estamos viviendo inevitablemente una angustia se siente una angustia generalizada en el mundo y esto no lo podemos negar pero si podemos tratar de cuidar al máximo posible nuestra salud mental para cuidar nuestra salud mental el primer paso es justamente reconocer lo que nos está pasando o sea no negar las emociones que sentimos los pensamientos que se nos vienen a la mente es el aceptar y no reprimir y eso es el primer paso una vez que nosotros podemos realmente aceptar nuestras emociones es entender que estamos todos en las mismas porque todos estamos pasando por un momento difícil y esta herida y responsabilidad nuestra hacernos cargo de nuestro estado emocional seguramente a más de una persona le pasa que en un mismo día tenemos fluctuaciones intermitentes ¿qué quiere decir esto? que de repente podemos amanecer con un súper buen humor y de repente a la tarde estamos súper vigiles que no queremos tener contacto con las personas con las que estamos viviendo y esto es algo normal ¿por qué? porque a nivel de la psicología estamos viviendo un trauma ¿por qué? porque es algo que se nos impuso este confinamiento de estar encerrado de algo que se nos impuso nosotros paramos este cambio hace que paremos con nuestra rutina diaria y esto obviamente genera mucha angustia lo que está ocurriendo es muy dinámico todos los días las noticias van diciendo algo nuevo alguna nueva restricción o algo que sí podemos hacer ¿verdad? entonces todo este cambio genera a nivel emocional también mucha inestabilidad por eso es importante primero y antes que nada reconocer todo lo que estamos viviendo ¿sí? y a partir de eso ir encontrando ciertas herramientas que cada uno pueda ir viendo que le sirve ¿verdad? porque también tenemos que saber que somos seres únicos ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? que lo que le puede servir a una persona puede no servirle a otra persona entonces estamos en una situación en la que el autoconocimiento va a ser acá fundamental ¿verdad? hay que trabajar en uno mismo hay que trabajar en la capacidad de flexibilización y de adaptabilidad a lo que está pasando ¿qué significa esto? que tenemos que ser flexibles con nosotros mismos darnos la oportunidad de adaptarnos a esta nueva situación ¿verdad? crear rutinas, tratar de ser organizados y disciplinados en crear rutinas dentro de las limitaciones y pues para que dentro de la casa tener rutinas pero también si un día amanecemos con ganas de no hacer exactamente esa rutina no autoobstigirnos demasiado ¿sí? ¿por qué digo esto? porque estamos en un momento de crisis entonces es importante también no autoobstigirnos ni no presionarnos más de lo que de por sí la situación de agendera ¿verdad? aparte también es importante reestructurar nuestros objetivos ¿verdad? como deportistas todos tenían un montón de objetivos para este año y bueno esta capacidad de adaptabilidad y de disciplina tiene que ver con esto con la reestructuración de objetivos vivir un poco más el presente, el día a día ¿verdad? ser capaces de ponernos objetivos diarios y al final decir a ver si esos objetivos pudimos o no cumplir lo que nos faltó ¿verdad? es un poco el autoanálisis que siempre hablamos con los deportistas ¿verdad? pero basado en el día a día ¿sí? también hoy en día hay demasiada información en todos lados entonces hay que cuidar nuestra salud mental leyendo y nutriéndonos solamente de información que realmente sea fiable ¿verdad? no ser sobrecargada información porque eso genera a nivel emocional demasiadas repercusiones negativas entonces es importante informarnos pero no sobre informarnos ¿sí? también es un momento en donde todo se volvió virtual ¿verdad? entonces es importante mantener contacto con personas que queremos y que nos suman a nuestra vida ¿verdad? de manera virtual no podemos hoy salir es responsabilidad nuestra cuidarnos y de esa manera cuidar al otro ¿verdad? entonces si bien no podemos salir si tenemos la tecnología a nuestro favor usemosla de manera positiva usemosla para justamente ir creciendo en todo sentido ¿verdad? porque esta capacidad de flexibilizar y adaptarnos a lo nuevo implica también ser un poco autodidacta ¿verdad? encontrar en el montón de cosas que hay cosas que realmente nos nutren y nos hagan bien por ejemplo lo que tiene que ver con la psicología ¿verdad? existen técnicas de relajación, de respiración meditaciones autoguiadas todo eso vamos a encontrar en internet entonces usemos el internet de manera productiva ¿sí? también es momento de para los que viven con sus familiares de sí realmente es momento de conectarnos un poco más con ellos pero también tenemos que generar momentos para estar juntos y para estar solos ¿sí? no hay que sobresaturarnos es importante generar nuestro propio espacio también respetarnos o sea estar juntos pero no amontonados justamente ¿verdad? cada uno procesa de manera diferente lo que está ocurriendo entonces es importante también darnos nuestros espacios para poder justamente ir conociéndonos más ir creciendo y si tenemos la necesidad de sentirnos mal no pasa nada ¿verdad? porque todos tenemos la angustia en nuestra espalda ¿verdad? pero sí es importante ver cómo podemos mitigar un poco más esta angustia ¿verdad? y eso se hace justamente encontrando y generando actividades que nos hagan bien y también es importante no tener miedo ni vergüenza de expresar lo que sentimos al contrario es una oportunidad justamente de de expresar lo que estamos sintiendo ¿verdad? y si es necesario acudir a algún profesional de la salud también es el momento ¿verdad? porque muchas veces quizás antes de esta crisis que estamos viviendo ya teníamos nosotros también ciertas frustraciones ciertas preocupaciones y con esto que estamos viviendo hoy en día todo se potencia más entonces es también un buen momento para escucharnos a nosotros mismos y y realmente poder ser distintos cuando salgamos de esto ¿verdad? yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar es en este crecimiento personal ¿verdad? porque todo lo que todo lo que hagamos ahora en adelante y la manera en que transitemos día a día esto nos va a definir como personas ¿verdad? esta situación genera mayor conciencia social ¿qué quiero decir con esto? que la solidaridad es uno de los valores principales que tenemos que desarrollar hoy en día y es tan simple como quedarnos en la casa cuidarnos para cuidar al otro como dije ¿verdad? es demasiado importante ser conscientes de que cualquier acto que hagamos influye en el otro entonces es importante cuidarnos para cuidar al otro y de esta manera ir también creciendo ¿verdad? y esto fue todo en esta edición del Copcast déjanos tu comentario y dinos ¿de qué manera cuidas tu salud mental? seguinos en nuestras redes sociales arroba coparaguay en twitter e instagram comité olímpico paraguayo en facebook y nuestra página web cop.org.py esto fue el Copcast un podcast del comité olímpico paraguayo